jajajajajajajajajajajajajajajajaja Es solo de meses, de meses, la masora de procesos de nuevo milenio y gente, no se ha cansado Chimo de liga la sucia Unisteca, hasta el mierda El aborto, maricoche Tropa loca O la mierda, mierda No hay efecto Tiene mapecho Pecho, pecho Del animales Tu quieres mapecho Pecho, pecho Del animal hecho Tu quieres mapecho Pecho, pecho Del animal hecho Tu quieres mapecho Pecho, pecho Ya llego cara de pecho Y esto es lo que meto Malga, si es lo que prometo La panza de sus hijas, no me comprometo Disiste, dejo en verga de la ghetto Quieto Esta va para las putas del tanque Tengo chambre, siempre quiere mis arte Busca la manera de siempre embarrarte Para después el palo Para después el palo Gracias Gracias. Gracias. Gracias.